Bueno, en otros temas también del municipio de León, el regidor panista José Luis Manrique, quien fungió como secretario de ayuntamiento en la administración del alcalde panista Ricardo Sheffield, resaltó que los casinos que están operando de manera irregular, o digamos no concuerda su giro con el que tienen en su licencia, no podrán ser sancionados puesto que la ley no es retroactiva. ¿Por qué? Porque explicó que debido a que la mayoría de los establecimientos abrieron entre el 2008 y el 2010, es decir, 2009 y 2010 fueron los dos años en los que fungió Ricardo Sheffield como alcalde, no pueden sancionarse por no tener la licencia de casino que se estableció en la ley hasta el 2011. En esos años se manejó como restaurant bar. También dijo que antes de fijar los plazos para la regulación de los siete casinos que la autoridad tiene detectados, primero buscarán tener toda la información que arroje el diagnóstico para fijar tiempos y estrategias. Entonces, puntualizó que la opción más viable para invitar a todos los establecimientos del giro de casinos a que acudan voluntariamente a regularizarse. Pues aunque no se pueden sancionar por el tiempo en que se mantuvieron bajo la figura de restaurant bar, con la ley en mano buscarán medidas para que entren en el nuevo esquema. Esto es lo que dijo el regidor José Luis Manrique. Y pues al encontrarse con un reglamento muy débil en ese tema, pues se establecían de manera inmediata. Y el municipio no tenía ni la facultad reglamentaria ni la posibilidad de pararlos debido a esta situación que te comento en el reglamento. Es por eso que en el 2011 se modifica y se hace un uso especial para casinos. Entonces, ya debe de cumplir con una serie de requisitos un poco más estricta y para reglamentarlos de una manera más ordenada. Es por eso que ya con el establecimiento de un uso especial para casinos, de primera instancia tiene que pasar al pleno del reglamento, tiene que ser reconocimiento de los regidores y del presidente municipal. Y ya no a discreción, como se hacía anteriormente, que el director de desarrollo urbano era el que tenía la facultad de poderlo autorizar con el simple y sencillo uso de suelo de restaurant bar. Ahora, yo estoy a favor de que se regularicen todos, que se puedan establecer la estrategia para poderlo reglamentar. Desafortunadamente, acuérdate que la retroactividad de la ley no nos permite nosotros como autoridad ponernos nuevamente en la casilla de uso especial como casino. Se pueden amparar y fácilmente nos pueden...